vamos a despertarse estamos en 1 de enero 2023 iniciando el año buena ruta y la esposa así que nos vamos para con chau a la unión vamos a ver qué tal ahí el recorrido hasta la unión y no se cansan qué tal le pareció más cuénteme la experiencia subiendo no te vuelvo a hacer caso yo te dije que estaba algo difícil para seguir ya no me vuelve a hacer caso pero le va a gustar pero aguantado a ella le hiciste la prueba de fuego bueno ya llegamos al espíritu de la montaña nos vamos a acampar ya va a venir el son 7 dólares por persona y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, estamos preparando el desayuno, ya casi terminando. Miren que rico, unos huevitos, platanito. Muy bonito. Así la mañana aquí en Espíritu de la Montaña. Muy bonito. Bueno, así terminamos el camping aquí en Espíritu de la Montaña. Ya vamos para la playa. Miren de qué zona de allá. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Todo bien. Excelente. Correcto. Y yo que me alegre. ¿Qué tal la noche? Con frío. Un poquito, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Pero no está todo así como en otros lugares que... Demasiado frío. Hoy estuvo súper bien. Miren qué bonito la vista. Sí. Así terminamos aquí el camping en Espíritu de la Montaña. Se los recomiendo para que ustedes vengan. El camping vale $7 si ustedes llegan hasta el lugar. Pero si ustedes quieren venir con transporte de ellos, vale $15 por persona. Y ahí le agregan ustedes el camping. Los suben y en la mañana del día siguiente los bajan también. Así que está bonito para que ustedes vengan. Y nos preparamos para bajar. Y un pescado. Bueno, aquí estamos en... Playa Las Mueludas. Playa Las Mueludas. Miren, este vale $10. Y este vale $15. Ah, $12 dólares. Este vale $12. Y recién cocinado, ¿verdad jefe? Sí, recién cocinado. Y recién cocinado. Ah, puede decir que vengase para acá, miren. Sí. Está fresquito. Recién alineado. Sí, recién. Ah, pues denme uno de estos, denme miren. Vale, ahorita. Gracias. Con las bebés. Nos hemos traído las motos hasta acá a la orilla. Miren, ve. Miren qué bonita la playa. Se las recomiendo. Esto queda en lo que es la Unión. Venimos bajando de allá de la montaña. De lo que es Conchagua. Vamos a echar la bañadita aquí en la playa. Vamos a mostrar los camarones, miren. Están bien grandes camarones al ajillo. Bueno, va a decir la prueba aquí en lo que es la entrada. ¿Cómo que se llama aquí? O sea, déjenme el video. En la playa Las Maludas en Hawaii. Pueden venir aquí a disfrutar de estos platillos exquisitos, miren. Excelente. Vamos a mostrar un poco lo que es la playa La Muelona en La Unión. Estamos cerca de lo que es el municipio de Hawaii. El Hawaii. Miren qué bonita está. Sin mentirles de que el oleaje está súper calidad. Miren la playa cómo es de bonita. Sólo que me voy a quitar la llina que no puedo caminar. Hoy sí, vamos. Aquí podemos ver unos turistas tomándose unas fotos. Disfrutando del ambiente. En la playa. 2 de enero, 2023. Miren el agua. Súper clarita. El oleaje es calmado. Tiene playa hasta allá. Miren dónde andan ellos. Hasta donde ellos están. No lo cubre a uno. No lo cubre mucho. Espero que les guste esta playa. Pueden venir a visitar. De San Salvador. Sí está un poquito retirado. Más de dos horas. Dos horas y media. Tres. De camino. Tres. No lo cubre mucho. Tres. 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 Gracias por ver el video.